La rueda de prensa que Fer acaba de dar demanda de unas fotos que le pagaron el año pasado a su persona y una serie de irregularidades que hay en el centro bajo su mano. Miren, a mi centro se le hizo una auditoría de contabilidad hace menos de cuatro semanas. Nosotros salimos impecables en esa auditoría. Esos son auditores de Santo Domingo que vinieron. Entonces nosotros tenemos todo nuestro papel al día. Y los grupos estudiantiles pueden pasar por el centro educativo y hacer una auditoría. Nosotros no tenemos problema con eso. Unas acusaciones que usted hizo en un audio donde usted dice como que hay manos oscuras detrás de las movilizaciones. ¿Ellos exigen que usted se detracte eso? Yo no tengo un abogado aquí. ¿Pero no tiene que tener un abogado, director, para usted? No tengo un abogado aquí. Y ellos están tergiversando la situación. ¿Usted tiene algo que ocultar? Yo no tengo nada que ocultar. ¿No andamos hablando de la ley? ¿Es algo simplemente que se retracte? Al menos que usted ocurre algo, puede ser un abogado. No, ellos dijeron que me iban a demandar, ¿verdad? Entonces yo no puedo hablar nada si no es en presencia de un abogado. Gracias. Venga, Nicolás. Gracias. 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 Gracias.